MADRE DOLOROSA MADRE DOLOROSA MADRE DOLOROSA MADRE DOLOROSA MADRE DOLOROSA La compra hecha a Zarela, suena con sonido y vino, entre la multitud que da que hay en la plaza de Capuchino. Mi juicina dolorosa, que sale a mi un piloto, del fondo de mi entraña va a decir de poquito a poco, de tu carita preciosa, en la más guapa de España. El jardín de amor, la mejor rosa, pero yo te enseñé ahora, a ti te vivió, madrecita hermosa, y por eso el dolor cae en tu corazón, lo llevas orgullosa. El jardín de amor Y aunque se marque un reguero, con las lágrimas que llore, tus lágrimas son luceros, que al dependerse se vuelven flores. Mi juicina dolorosa, que sale a mi un piloto, del fondo de mi entraña va a decir de poquito a poco, de tu carita preciosa, en la más guapa de España. El jardín de amor, la mejor rosa, pero yo te enseñé ahora, a ti te vivió, madrecita hermosa, y por eso el dolor cae en tu corazón, lo llevas orgullosa. El jardín de amor, la mejor rosa, pero yo te enseñé ahora, a ti te vivió, madrecita hermosa, y por eso el dolor cae en tu corazón, lo llevas orgullosa. El jardín de amor, la mejor rosa, y por eso el dolor cae en tu corazón, lo llevas orgullosa. Soy Córdoba, la mejor rosa, y por eso el dolor cae en tu corazón, lo llevas orgullosa. Córdoba, la mejor rosa, y por eso el dolor cae en tu corazón, lo llevas orgullosa. Córdoba, la mejor rosa, y por eso el dolor cae en tu corazón, lo llevas orgullosa. Córdoba, la mejor rosa, y por eso el dolor cae en tu corazón, lo llevas orgullosa. Córdoba, la gracia, y por eso el dolor cae en tu corazón, lo llevas orgullosa. Córdoba, la mejor rosa, y por eso el dolor cae en tu corazón, lo llevas orgullosa. Córdoba, la mejor rosa, y por eso el dolor cae en tu corazón, lo llevas orgullosa. Gracias por ver el video